Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal, en esta ocasión estaré haciendo algo diferente y es que haremos un apunte en Google Docs, algo que normalmente no hago, mejor dicho nunca lo he hecho aquí en el canal si he intentado hacerlo una vez y no grabé, pero esta vez quise grabar y me cuesta un poco usar este programa pero vamos a intentarlo, aquí estuve viendo que es un poco diferente a Word, podemos insertar imágenes, formas, dibujos, líneas, cuadros, etc. lo que nosotros queramos, yo estaré haciendo todo con dibujos, pero ustedes háganlo como a ustedes más les guste o más se les facilite aquí en la parte de dibujo podemos agregar imágenes, formas, líneas, flechas y texto en este caso agregaré un texto y créanme que lo que les voy a decir y es que me parece chistoso no sabía cómo cambiarle el color a las letras, entonces todo el apunte será en color negro y con algunas cositas pero el título siempre será negro ya que hasta el final del video me di cuenta cómo, así que pues bueno aquí lo que haré será empezar a buscar una tipografía, son un poco diferentes a las que hay en Word entonces me di la tarea de estar buscando algunas y en pantalla estarán viendo las que voy a estar utilizando el apunte será muy muy sencillo, no llevará mucho adorno y es por esa razón no sé muy bien manejar este programa si ustedes saben cómo hacerlo pues los invito a que me dejen tips y no solamente me van a servir a mí sino a todos los demás que vean este video en este caso para no dejar simplemente así el título le quise agregar esta forma me gusta mucho utilizar este estilo de formas para los apuntes los que hago en físico a veces le hago esa forma o los que utilizo en el bullet journal en este caso estaba buscando cómo hacerlo hacia atrás porque no sabía cómo entonces me verán ahí haciendo algunas cosas y buscando por unos momentos y es porque les digo que no estoy muy acostumbrada a esto una vez ya tengamos el dibujo podemos arrastrarlo pero antes que todo tenemos que clicar aquí para poder moverlo se ve muy bonito, muy minimalista y simple me gustan mucho los apuntes así pero cada quien tiene sus gustos ahora lo que continúa será hacer un subtítulo y nuevamente haré un dibujo me falta mucho por utilizar en esta herramienta estaré probando en algunos de estos días estaré haciendo más apuntes y cosas por el estilo para poder adaptarme a ella y así si hago una segunda parte poder hacerlo mejor aquí agregué esta imagen y la voy a recortar estaré utilizando este pedazo de washi tape que combine un poco con el título con el color ustedes pueden utilizar papel kraft o cualquier otra decoración para los subtítulos sólo serán dos pero la tipografía que estaré utilizando en ellos será muy muy simple muy sencilla como les digo tenía que estar buscando ahí bastantes tipografías porque no me sé los nombres entonces escogí esta que me gustó bastante esta tipografía la había visto en pixar y aquí la encontré entonces por eso la escogí una vez guardamos y cerramos todo se guarda como una imagen entonces si ustedes le colocan un tamaño a la letra siempre se va a ir reduciendo cuando vayamos reduciendo la imagen si quieren editarla solamente le dan doble clic y nuevamente pueden editar ya sea alargarla o hacerla más pequeña si lo hacemos desde esta parte las letras se ve como que se van haciendo muy juntas o si lo alargamos se separan por eso en ese aspecto si no me gusta pero de ahí lo demás como les digo pueden editarlo dándole doble clic todo el texto lo estaré haciendo aquí en dibujo creo que no es la manera correcta pero no sé como les digo no estoy acostumbrada a hacerlo aquí de igual manera la tipografía es una tipografía muy simple y muy bonita no sabía muy bien cómo estructurar el apunte aquí pero al final me salió algo muy bonito simple pero bonito después lo que hice fue insertar una imagen desde aquí y es esta relacionada al tema obviamente la coloqué en la parte del centro pero al final la hice a la orilla para después poner más información en la parte de abajo estaré poniendo la fase del ciclo y en la esquina esas onditas que hice hace mucho tiempo si recuerdan en un vídeo lo hice aquí quería agregar unas flechitas y creo que me complique un poco a lo mejor había una manera más fácil de hacerlo pero lo seguí haciendo en dibujo y me costó un montón aquí lo corté el vídeo pero sí me costó bastante estar calculando las líneas y que quedaran más o menos bien pude haber agregado flechas pero quería que fuera así como les digo si hago una segunda parte será mucho más bonito que esto porque pues bueno no soy muy experta aquí en google docs en la parte de las fases pues coloque la misma información siempre en dibujo porque no quería alargar mucho el vídeo entonces sí coloque la primera información de la primera fase y de ahí las otras dos es la misma información para que simplemente se den una idea o se inspiren es aquí donde les digo que descubrí cómo cambiar el color a las letras y me parece muy chistoso porque estaba en mis narices esos tres puntitos solamente era de tocarlos pero no los había tocado hasta que había hecho este cuadro de texto aquí podemos cambiarle la justificación o si queremos más lejos o colocar listas también aquí tuve que medir para ver si quedaban bien los tres cuadritos en las fases del ciclo si no lo iba a hacer de una manera diferente pero al final sí me quedó así creo que esa medida fue la perfecta a lo mejor los colores no van con la temática pero a mí me gustó bastante me gusta mucho este color también quiero decirles que escriban abajo en los comentarios que más les gustaría ver en el canal pues todas las ideas que ustedes me dicen yo los estoy escribiendo para después hacerlas en un futuro aquí se achicó un poco el cuadro pero a medida lo iba agrandando pues se iba ya acomodando las letras simplemente lo dejé así no le agregué ninguna más decoración porque lo quería simple y es así como me ha quedado como les repito está muy simple pero me gustó mucho los colores y la distribución del texto aquí podemos guardarlo o descargarlo como en formato word pdf etcétera ustedes verán ahí con cuál se adaptan mejor aquí podemos rehacer y volver a hacer algunos cambios y si lo recrean no se olviden enviármelo por instagram que yo siempre los estoy viendo gracias por estar aquí una vez más cuídense mucho nos vemos en la próxima adiós y